No manches, no manches, buena onda los taxistas pero no se pasen de verguation. Mira amigos como están mire dónde estamos aquí en la mera reforma cerca del ángel de la independencia hoy resulta que hay unas manifestaciones de taxistas aquí no tenía ni idea que se iba a realizar pero cuando fui a correr hoy en la mañana yo como híjole qué está pasando y bueno están protestando lo que tengo entendido el uso de aplicaciones como uber como lift pues aplicaciones que los reemplazan siempre es bueno andar con la mente abierta yo siempre ando en uber porque lo veo más seguro más económico pero voy a platicar con algunos de los taxistas acá porque seguramente tienen su versión del argumento y me imagino no estoy seguro que la gran mayoría de los taxistas son gente amable y honesta así que vamos a escuchar un poco de su versión también les quiero invitar a comentar de abajo porque seguramente este es un tema del cual todo el mundo tiene una opinión eso será interesante amigos no tardo ni 30 segundos en toparme con unos indicados acá obviamente que lo que tengo entendido usted es la secretaria de que general de sitios unidos en taxis en terminales estamos protestando por las empresas extranjeras transnacionales no pagan concesiones están fuera de la ley y nos vienen a quitar el trabajo a un taxi que paga concesión revista licencia y todos los impuestos que nos obliga el gobierno de la ciudad de méxico a pagar y más o menos cuánto en impuestos cada año son aproximadamente son y yo soy extranjero así que yo no pago impuestos así que yo realmente yo no puedo opinar al respecto pero yo personalmente no ando en taxi porque usted cree que hay mucha gente usando las aplicaciones por el sistema de pago todo automático no se le ocurre algo más no 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 usted ve los carros que tenemos están en buen estado mire todos los carros en buen estado siendo extranjero prefiero estar acá porque me siento tranquilo pero a la vez he escuchado de los mismos mexicanos de robos y de taxistas piratas que te llevan por donde sea incluso que viaja muchas mujeres solas no están expuestas a la fuerza de un hombre no yo le gano a cualquier de ustedes o sea no la fila está formando todos juntos no 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 broma broma pero si yo intento pensar según la perspectiva de una mujer me daría un poco de miedo subir a un taxi cuando escucho de tantas piratas así que mi pregunta sería qué es lo que están haciendo ustedes para limitar o eliminar las piratas estos taxistas que hemos corrido de terminales por malos segmentos están trabajando en uber no tiene un control sobre la gente que se da de alta como chofer hay violadores rateros en uber por lo menos en los eeuu hace un background check o sea hacen un chequeo criminal no existe no lo hacen mira ahí van buscando los rateros de uber menos de media hora y eso en serio me parece un hombre honesto pero voy a pedir a la gente viendo el vídeo que confirmen eso en los comentarios por favor yo soy ford como el auto a alguien anda en un taxi de porta o puro puro japonés puro nada americano ay ya me caer un gordo bueno onda los taxistas pero no se pasen de vergas son ni siquiera he tomado un taxi en méxico y sabes que ahora me da un poco de ganas de agarrar un taxi porque son bien buen pedo que dicen ustedes tienen razón en su lucha o que yo opino que si está bien que los señores vengan se manifiesten pero también la manifestación es de nosotros hacia ellos porque porque de repente ellos en sus unidades si están muy descuidadas las unidades hay que hay que reconocerlo en cierta hora de la noche ellos cobran lo que quieren es por eso que muchas veces nosotros nos inclinamos mucho en uber porque uber este cuenta con esas unidades que si tiene muchos filtros de inseguridad uber si es cierto que por tener un carro bonito en 30 minutos ya puedes tú manejar un uber y eso tampoco nos garantiza a nosotros como usuarios la seguridad transporte colectivo tanto uber como el transporte que manejamos es muy inseguro también en uber han habido secuestros han habido violaciones pero digamos los señores se manifiestan pero también sus taxímetros alterados las tarifas elevadas las unidades mal cuidadas entonces creo que son unas con otras debemos de ser parejos ser congruentes en lo que decimos con lo que hacemos para que nosotros como usuarios podamos volver a preferir el servicio que nos otorgan ellos pero de esa manera pues estamos nosotros en medio de los dos afectados como siempre en una palabra o una frase que exigen igualdad bien gracias son de toluca vamos a ver qué piensan los taxistas de toluca que pachuca por toluca lo único que esperamos nosotros con todas las aplicaciones extranjeras entre la normalidad y la regularización pagando una tenencia pagando una tarjeta un tarjetón una licencia haciendo un examen anti doping el cual a nosotros nos cuesta tengo una pregunta si es tan fácil trabajar para uber relativamente no es fácil no aquí lo único que nosotros hacemos o queremos pelear o peleamos que aplicaciones extranjeras no se lleven lo que es el país que no vengan a sorprender al mexicano algo que quiero decir que no sabía o sea parece que muchos grupos o sindicatos o no sé cómo llamarle pues tienen sus propios nombres eso quiere decir que pues tiene una historia tiene como fieltad tradiciones y de fraternidad es interesante pensar esto también es otra dinámica que quizás los taxistas no sólo te sienten como si están perdiendo chamba y una forma de darle de comer a su familia pero también recuerdos bonitos y no sé como parte de su identidad lo que tengo entendido es que ricardo es un miembro de los shark killers que son que son los shark killer es un grupo de taxistas en cual este nació como un grupo de apoyo para cuidarnos de la inseguridad que había nuestra zona que es la zona norte de la ciudad de méxico empezamos alrededor de 10 amigos ahorita ya somos 60 taxistas comprometidos tratando de dar un buen servicio no manches me dice que tiene un tatuaje de los shark killers ahí es el mero tiburón de los shark killers una razón por la que la gente prefiere uber es porque siempre sabrá a dónde van a ir y da miedo que ustedes los van a cobrar de más alterar el taxímetro y ir por la ruta más larga para sacar más más plata así que qué diría usted a la gente que tiene miedo de no usar los taxis por esa razón bueno actualmente existe una aplicación que es 100% mexicana en nuestro nombre número de placas que carro es en la ruta también y el costo es lo mismo que uber y cómo se llama esa aplicación mi taxi y funciona aquí en la ciudad de méxico o por todos lados de la república mexicana sabe amigo mi taxi ahí está ahí carlos alfredo quintero rodriguez una calificación de cinco estrellas a que no tengan miedo a andar con ese todos estamos registrados ante la secretaría de movilidad y secretaría de seguridad ciudadana también en esta aplicación tiene botón de pánico a buen dato como se llama usted fernando amaurice artea gonzález el conejo el conejo a bien pues yo soy por christopher ford corderman el gringo cabrón dragón puntocom no 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 pero fuera de broma me mencionó algo muy interesante las aplicaciones de transporte de uber esos tienen seguro pero un seguro de particular si ustedes usan ese servicio y tienen un siniestro ustedes quedan incapacitados o lesionados uber no les pagan ni el seguro llega a pagar porque tienen un seguro de particulares entonces ustedes tienen que cumplir sus gastos de hospital y todo es lo que ustedes desconocen mucho de esas aplicaciones y hay taxi si cuenta con contamos con seguro que muchos tenemos hasta que van a hospitales de los ángeles donde nos atienden los mejores hospitales cuando llamo un uber yo puedo ver la tarifa y yo sé muy bien lo que voy a pagar pero cuando subo un taxi metro solo tengo que cruzar mis dedos y orar que ustedes no vayan a alterar el metro sabes y no sólo me ha pasado en méxico me ha pasado en vietnam me ha pasado en en europa me ha pasado por en muchos países creo que la cuestión es incertidumbre aquí para que se les quite esa incertidumbre nosotros verificamos el taxi metros dos veces por año y como un usuario como yo puede asegurarse el taxi metro tiene un segurito donde tiene como un candadito donde verifican los archímetros lo ponen una dos y esa aplicación de minitachi también te va a salir el cobro exactamente de lo que te va a marcar el taxímetro el taxímetro trae un candado hay un candado que tú fácilmente lo visualizas sí entonces quiere decir que ese taxímetro no está abierto tienen una calcomonía del lado derecho donde está la fecha de la verificación esta es la verificación por la parte de adentro trae un código de qr el qr code ahí cuánto tiempo llevan siendo taxistas ustedes yo llevo 25 años 25 años por eso es mi patrimonio y no lo puedo exponer si no se acuerdan eso sí 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 gringo mexicano a huevo a weird food papá ya sabes bueno onda los taxistas acá me invitaron a unos tacos que es lo que tenemos hermano chicharrón 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 con pelos guacamolito guacamolito también hijo de gallo mire es como el taquería del taxista exacto portátil a todos lados va bien bien como te llamas hermano gerardo reyes servidor y amigo pero de que el grupo de taxistas son el grupo de la villa de la vía de la villa de guadalupe pues buen provecho igualmente y gracias gracias por estar aquí acompañándonos y espero que esto llegue a todo el mundo y que sepan que estamos en lucha porque es una injusticia lo que nos están haciendo es muchas gracias por recibirme por contar sus historias he aprendido mucho hoy de su lucha y me parece que tiene mucho sentido en muchos sentidos y obviamente muchas gracias por recibirme con un buen taco de chicharrón salud salud ok amiguitos eso es todo por hoy voy saliendo de la manifestación fue una experiencia muy linda la verdad muy educativa para mí me abrió los ojos yo creo que ese es un tema que todos pues todos tenemos una opinión al respecto todos andamos en taxi todos andamos en uber y todos tenemos un porque les invito a compartir experiencias que han tenido que fueran malas o que fueran buenas les voy a decir una cosa cambio un poco mi opinión porque yo llegué muy cerrado diciéndome ni madres nunca voy a subir un taxi aquí en la ciudad de méxico ahora entiendo un poquito porque están luchando yo los veía todos mal porque he escuchado sólo malas historias espero que este vídeo les haya servido para mostrar que la gran mayoría de los taxistas si son gente honesta cambiadora y noble y si me da tiempo y no tengo prisa sabes que yo voy a andar en taxi porque prefiero aportar y apoyar a la gente local fuera plataformas extranjeras eso nunca va a pasar no estamos en cuba no estamos en corea del norte pero con la tecnología que está creciendo con la aplicación my taxi espero que el gobierno mexicano siguen mejorando su tecnología para que haya una manera de apoyarlos no todos mis amigos taxistas que están viendo este vídeo hay que entender que hay que mejorar la calidad de su servicio no y desgraciadamente hay una razón que tienen mala fama que tienen mala reputación no están mintiendo toda la gente que dicen que ustedes han estafado que ustedes han acosado han robado han han hasta secuestrado y violado y matado eso sí pasa exigen más a sus compañeros ya despidan a los cabrones y los rateros espero que este vídeo les haya servido para ayudarles pensar un poquito más humanizar los taxistas y pensar desde su perspectiva que no es tan sencillo muchas gracias por acompañarme suscriban a mi canal y nos vemos en los comentarios yo soy ford corderman el gringo mexicano ha sido un gusto hasta la próxima